¿Qué es la ecuación patrimonial o también llamada ecuación contable? Para contestar a esta pregunta podemos decir que es una fórmula matemática que busca dar o informar mediante una representación gráfica la situación financiera que en un momento dado presenta una persona o una persona. Una empresa o un gobierno. Posición financiera que se sintetiza dando a conocer la cantidad de activos pasivos y el patrimonio que tiene esa empresa, persona o gobierno. Pero, ¿cómo funciona esta fórmula? ¿Cómo podemos hacer uso de ella? Primero que todo, tengamos en cuenta que esta ecuación se compone de tres elementos que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Y parte del principio de que siempre en una empresa, el valor total de todos los activos que tenga una empresa deberá siempre ser igual al total de pasivos y patrimonio que esta tenga. Inicialmente, la fórmula o la ecuación patrimonial nos ayuda a entender una definición inicial de lo que es activo. El activo de una empresa es la suma de sus pasivos y patrimonio. Y por tanto, si queremos llegar a conocer los activos de una empresa, primero debemos conocer sus pasivos, su patrimonio después, y con él ya tendremos el valor de todos los activos que posee la empresa. Y en ese mismo sentido, si queremos conocer el valor total de cualquier otro elemento de la ecuación, como puede ser el patrimonio, este será el resultado de restar el total de activos con el total de pasivos. Pero más allá de facilitar el cálculo de un valor mediante el despeje de fórmulas, la ecuación patrimonial permite verificar el equilibrio que siempre debe existir entre los distintos elementos que la componen. Ya que en una empresa siempre, pero siempre es siempre, los activos deben ser iguales al monto de pasivos y patrimonios juntos. Si yo sé que mi empresa tiene un dólar de pasivo y un dólar de patrimonio, ya automáticamente sé que mis activos serán de dos dólares. Sin embargo, son infinitos los ejemplos de cómo se da este equilibrio. Hipotéticamente, una empresa podría tener cero pasivos y únicamente un monto de patrimonio, pero sin embargo la ecuación sigue en equilibrio. Hay dos dólares en ambos lados. O también podría suceder que una empresa tuviera un monto mayor de patrimonio que de pasivo, pero en todo caso, la ecuación sigue estando en equilibrio. Si sumamos los activos, tenemos dos dólares, y si sumamos el pasivo y el patrimonio, nos da esos mismos dos dólares. Y esta es una de las principales funciones de la ecuación patrimonial. Garantizar el equilibrio en las cuentas. Y si se nos pregunta, ¿por qué es tan importante aprender esta ecuación que aparentemente es bastante sencilla y obvia? La respuesta sería que, por lo general, manejamos en contabilidad demasiados registros, y de la acumulación del registro, pueden filtrarse errores o clasificaciones equivocadas de las transacciones económicas. Errores que, sólo cuando totalizamos el valor de todos esos registros, del total de activos, del total de pasivos, nos damos cuenta de que ahí están, hay un error que debemos corregir. La ecuación contable, por tanto, nos evita cometer errores, ya que al permitirnos identificar que hay una discordancia en las cifras que tenemos registradas, nos permite buscar ese error, corregirlo, y evitar así suministrar información equivocada. Ya que recordemos que una de las cualidades de la información contable, es que debe ser confiable. Confiabilidad que se pierde cuando, como vemos en este ejemplo en pantalla, reportamos unos pasivos superiores a los que realmente hay. Error que haría pagar a la empresa deudas por un valor superior al que realmente debe. Y que, aunque en este ejemplo que vemos en pantalla, sólo son 50 dólares, imaginemos las consecuencias que tendría un error de millones de dólares en empresas que manejan gran cantidad de cuantías. Es por esto que la ecuación patrimonial resulta tan útil para el análisis contable. Gracias. 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 Gracias.